Bien, entonces ahora sí, bienvenidos una vez más a un curso de milagros, un camino a la iluminación, desde acá desde un faro para la paz. Y bueno, hoy es nuestro segundo encuentro, o sea, dos días seguiditos estamos haciendo. Ayer tocamos algunos temas que fue la fórmula de la salvación, del capítulo 1, que habíamos dicho que el amor perfecto expulsa el miedo, que si hay miedo es que no hay amor perfecto, más solo el amor perfecto existe si hay miedo es que produce un estado que no existe. Entonces esta idea es la que nos ayudaba y nos puede mantener, como dice Jesús, a llevar todo lo que nos está pasando a la idea del amor. O sea, si estoy en estado de miedo, sea el que sea, no doy cuenta que estoy generando un estado que no existe, no es la verdad, no es real. Entonces no me lo tengo que tomar en serio, habíamos dicho eso. Literalmente esto sí funciona si lo usamos y utilizamos las ideas, estos pensamientos no significan nada, esto que estoy sintiendo no significa nada. Y le quito poder, le quito realidad. Y eso es lo que hace que la pasemos mejor. Porque el sueño sigue siendo el sueño. Y algo importante dentro del curso es que, como dice Jesús, los milagros no siempre tienen efectos observables. ¿Por qué? Porque los milagros son pensamientos. ¿Se acuerdan de la primera charla que vimos sobre qué son los milagros? Los milagros son pensamientos. Entonces hay una sección, después esto lo vamos a estudiar con detenimiento y vamos a poner como acostumbramos los textos para poder seguir leyendo en pantalla y poder compartir la lectura de la enseñanza de Jesús. Más, hay una sección que es la respuesta a la oración, que generalmente siempre tiene, siempre nuestra oración encuentra respuesta. Y en esa sección Jesús nos explica que a veces, aunque la mente alcance el nivel de la curación, la curación, entre comillas, ¿no? El resultado no siempre es posible. ¿Por qué? Porque hay miedo a veces en eso, implícito. Porque tiene que ver con la identidad en la que estamos aferrados. Nosotros estamos aferrados a nuestra falsa identidad. Y muchas veces tiene que ver con esto de el poder ser yo, entre comillas. ¿Quién soy yo si me sano de algo que me está pasando? Si yo toda la vida tengo un arquetipo, esto es uno del lenguaje y a lo que le gusta hablar de Jung, por ejemplo, el arquetipo del luchador. Y si soy un luchador, entonces es una lucha. ¿Y cómo estás? Te preguntan. Y esto era algo muy habitual en mi vida. Y es la lucha, ¿no? Se decía o se escuchaba eso como, y es la lucha acá, luchándola. Entonces es como que eso es parte de lo naturalizamos. Y entonces construyo, de alguna manera, un personaje luchador. Y entonces siempre voy a tener contra qué luchar. O sea, siempre voy a necesitar algo contra qué pelear. Entonces probablemente al principio tengo que luchar con la economía, no alcanzar una estabilidad económica durante años, y después de tanta lucha finalmente consigo estabilizar. Pero ahí no puedo terminar, porque si no, ¿contra qué? O sea, dejaría de ser un luchador, perdería mi identidad, dejaría de ser yo. Entonces seguramente me va a aparecer alguna enfermedad, o alguna situación relacionada con el corazón, como para seguir luchando. Porque tengo la identidad o mi idea del yo basada en que soy un luchador. Y así tenemos un montón de arquetipos que están buenos para entender. No significa nada, porque son todas las caras que utiliza el ego para darnos una identidad de individualidad, que es lo que el ego quiere que seamos. Diferentes, especiales, y que luchemos para alcanzar y sostener este especialismo. Entonces, por eso que estas claves, por eso que esta enseñanza nos permite entender que sea cual sea la situación en la que estemos atravesando, si no sentimos dicha absoluta, es un estado que no existe. Porque el espíritu solo suscita dicha. El espíritu solo suscita dicha. Entonces, por eso que es tan importante que cuando no estamos así, no tomarnos en serio lo que sea que está pasando. Muchas veces nos sentimos... No estamos a gusto. Y no sabemos por qué razón. A veces creemos que sí. Pero el curso nos dice, nunca estuve gustado por la razón que creo. Porque hay una razón detrás. Hace unas horas, estoy acá estos días, mañana ya parto otra vez de viaje, en Atlantia, que es donde vivo, y salí a caminar con mi hija un ratito por la playa, y me sentía... como insoportable dentro. Como que algo me pasaba y no sabía qué era. Y como agotado también. Entonces dije, no sé qué habré estado pensando, no sé qué es lo que me llegó a este agotamiento, que tengo este agotamiento. Y no hay una razón aparente, externa. Pero se mueven cosas. Y esto siempre va a ser así, porque en el inconsciente se está moviendo, es como una marea. En Un Faro para la Paz hicimos una formación y poníamos la idea del inconsciente de Jung como todo el océano. El inconsciente colectivo es el océano mismo. Cuando las mareas de fondo se mueven, no se afectan, y no es que seamos conscientes. No tenemos ni idea de por qué nos sentimos mal. Así que eso se llama también climas interiores. Desde la mirada de Gurdjieff. Los climas, como hay afuera en el mundo, hay climas internos también. Entonces por ahí me siento tormentoso, lluvioso, no sé por qué. Porque es inconsciente, no puedo controlar eso. Entonces, esto es lo que Jesús nos dice. O sea, todo eso forma parte del ego. No tiene significado. Es un estado que no existe, que te lo estás generando con tus pensamientos. ¿Conscientes o inconscientes? Porque todo pensamiento está en tu mente. Entonces, lo que tenemos que aprender es a no dejarnos afectar. Y estas ideas, como la de que cualquier cosa que no sea amor perfecto no es real, y si estoy en un estado que no existe, que no es un estado de amor, es porque me falta el amor perfecto. Entonces ahí voy a buscarlo. Es como que voy a atender eso que me pasa. Primero, la sensación de incomodidad. Que es muy importante la sensación de incomodidad porque nos mantiene en el despertar. Algo que siempre es muy útil para nosotros como dice Jesús también en el curso que todas las cosas obran conjuntamente para el bien salvo a juicio del ego. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien salvo a juicio del ego. Porque el bien es lo único que existe. Entonces nosotros siempre tenemos que sacar ventaja en el buen sentido para nuestro bien, para nuestro mayor bienestar de cualquier situación. Entonces situaciones que parecen desfavorables pueden ser beneficiosas y podemos aprovecharlas. Hace un rato que estábamos almorzando con mi hija que también venía como malestar y vengo trabajando esto desde esta mañana. Y por momentos entro y salgo. Y de repente el cielo. El cielo de mi mente. Salgo del agua, del océano, de la oscuridad del ego y el cielo. Donde brilla el Espíritu Santo. Que sería un sol. Eso también lo hemos puesto como analogía. Y me siento esa sensación de amor. Y después de repente otra vez se nubla. Se me nubla el cielo. Entonces estados de incomodidad. Y entonces dije, qué buena la incomodidad. Porque esto va a permitirme que no me salga de mi propósito. En vez de sentirme mal. ¿Se entiende? O sea, lo que el ego quiere hacer es ¿Estás incómodo? ¿No te sentís bien? Bueno, algo estás haciendo mal. Y eso es lo que el ego quiere que pienses. Bueno. ¿Estás incómodo? ¿No te sentís bien? Qué buena oportunidad para mantenerte en tu propósito. Qué bueno. Qué bueno. Porque esto me ayuda a darme cuenta que esta no es la vida. Que no me siento cómodo acá. Y que no importa lo que haga en este mundo. Siempre va a seguir siendo un sueño. Y un sueño es un sueño. Es un sueño. Así lo dejó. Jesús Agel en el Urtex. Es el manuscrito. Porque los primeros mensajes que tenía Helen hablaba mucho con Jesús. Y en esto se hacía referencia a un desierto. Jesús decía que este mundo es como un desierto. Y lo dijo así. Un desierto es un desierto. Es un desierto. Lo único que puedes hacer es irte de ahí. Entonces no va a cambiar este mundo. Ahora lo que sí va a cambiar es mi visión del mundo. Y cuando cambio la visión del mundo el mundo cambia. Porque lo veo a través de los ojos de la santidad. A través del marco de la santidad. Empiezo a ver a mis hermanos, a mí mismo y todo lo que pasa desde este amor. El ego se siente muy desconcertado cuando hacemos esto. El ego no mira nada con amor. Mira con amor especial. Con antojo. Con deseo. Con pretensión. Con ganas de dominar. Con ganas de controlar. Eso es lo que es el amor para el ego. El corregir. Pero eso ya no funciona. Si no, no estaríamos tratando de aprender este curso. Tratando de otra cosa. Por eso no nos funcionó. Si no, estaríamos felices. Entonces, en toda la incomodidad interna nosotros podemos utilizar esta fórmula que estuvimos hablando ayer. Continuamos hoy. para poder salirnos de ahí y tomar beneficio de eso que está ocurriendo. O sea, la incomodidad. Una vez más, a mí me ayudar me cuenta de que más me voy a mantener en mi despertar. Y quedándome solo con esa idea y bancándome en ese momento es acompañándome. Escuchen esto. Ser nuestros mejores amigos en ese momento que pase. Es como consolar a un niño que está asustado por una tormenta. Que tiene miedo, llora, desconsolado. Bueno, tenemos que tratarnos como si tratáramos a un niño desconsolado porque hay una tormenta y los truenos le asustan y le aterran. Y él grita y llora y patalea pensando que va a pasar algo terrible y nosotros tenemos dos maneras de hacerlo. Lo frustramos, lo reprimimos, encima lo hacemos que lo pase peor o lo abrazamos y lo calmamos y decimos no pasa nada, esto ya va a pasar, estoy con vos, ya está tranquilo. Son las dos opciones. Una es la amorosa mirada del Espíritu Santo y la otra es la impaciencia, la falta de respeto del ego, de no desprender nada y de dañarnos, que es lo que hace todo el tiempo. Entonces, lo que estamos aprendiendo a hacer es salir de ahí, es dejar de dañarnos, de estar con nosotros un rato porque esto es muy lógico. Había compartido Carmen en el chat, había compartido un fragmento de un taller de Ken Wagner, uno de los libros de Ken Wagner donde hay preguntas y respuestas y preguntaban por qué empezó con el curso, tienen que bajar los micrófonos, porque cuando empiezo a hacer el curso parece que todo empeora. Y en realidad es porque nos estamos volviendo conscientes del zafarrancho que hay en nuestra mente, que siempre estuvo ahí, pero no éramos conscientes de eso. ¿Por qué es tan importante este entrenamiento mental? ¿Por qué es tan importante tomar rienda de mis pensamientos? Porque la vida es pensamiento, la vida es pensamiento y yo voy a ver aquello que piense y mi vida va a estar basada en lo que yo estoy pensando. Por eso es tan importante tomar rienda de los pensamientos. Y Jesús en los primeros capítulos nos ayuda a entender, esto después lo vamos a estudiar en profundidad, ahora estamos como comentando la enseñanza que no sólo somos responsables de lo que hacemos sino de que somos responsables de lo que pensamos. Porque es de lo que pensamos es de donde se deriva todo lo que hacemos y todo lo que sentimos. Las emociones no vienen de la nada, vienen de que pensé algo acerca de alguien o acerca de mí que me pone en disgusto. Y eso va a provocar una emoción y va a provocar tal vez una reacción. Entonces los pensamientos son muy importantes y por eso es tan importante aprender a diferenciar cuáles son los pensamientos del Espíritu Santo que son pensamientos de paz, de tranquilidad y cuáles son los del ego que me quitan eso. Entonces cualquier estado que no sea de felicidad cada vez que no estoy contento es porque el ego está ahí. Y entonces el ego me va a decir que eso soy yo, que él soy yo, que ese sentimiento espantoso que estoy sintiendo soy yo. ¿Sí? Como en la película Rebol, la gran estafa, ¿no? El peor estafador es esa voz en tu cabeza que te dice yo soy tú. ¿No? Y nosotros tenemos que aprender a decirle tú no eres yo, pero sin atacarlo el ego. En la película Rebol es como que hay un ataque ahí, ¿no? Como tú no me controlas a mí, yo te controlo a ti, bueno, no. Eso no porque sostiene al ego, lo hago real. El ego es un sistema de pensamientos, no es una entidad, ¿sí? No es alguien, es una forma de sentir, de pensar que me hace estar separado de todos, especialmente de la realidad, especialmente del amor, de lo que soy. Y entonces siento cualquier cosa menos amor. ¿Se entiende? Entonces cuando estamos en estos estados que no son de felicidad, que no son estados de sentirme contento, lo que hago es contenerme y permitirme que ese estado pase, ¿sí? Como hablamos recién del ejemplo de un niño que tiene miedo, ¿sí? O de una mascota que queremos mucho también, que se asustan los animalitos a veces que hay que cuidarnos. Entonces, bueno, ¿cuál es la reacción ante eso? ¿sí? Tenemos que tratarnos así. ¿Por qué? Porque así se va. Es como que lo acompañamos y no lo agravamos. Si me empiezo a dar más a castigarme porque estoy haciendo algo que no me siento bien y tendría que sentirme bien, entro en conflicto porque hay una parte de mi mente que se siente mal y la otra que se quiere sentir bien, ¿sí? Y entran en conflicto porque no estoy haciendo espacio a lo que se siente mal y entonces estoy tratando de negar lo que me pasa. No, me está pasando lo que me está pasando. No lo niego, ¿sí? Esto lo enseña la lección 333. La 333. Fácil de aprender el número. La 333 explica que el perdón pone fin al sueño del conflicto y que el conflicto no debe ser negado ni encubierto ni tapado ni verse en otra parte ni llamarse por otro nombre. Tiene que ser visto exactamente donde está. Tengo que hacerle espacio, tengo que hacer lugar a eso, ¿sí? Mirarlo y llevarlo ante la expiación, llevarlo ante el maestro interno, llevarlo ante Jesús, como te quieras llamar, ¿sí? Porque Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo. Jesús es el Espíritu Santo concreto y el Espíritu Santo es abstracto, ¿sí? Es quien somos en realidad, nuestro espíritu total, que no tiene dualidad, que es puro amor, que es pura dicha. Y tenemos que llevar a esa luz, a esa comprensión, eso que nos pasa y ser pacientes y entender, bueno, que esto no es la realidad. Esto no tiene por qué ser así. Y utilizar las ideas del curso, ¿sí? Mis pensamientos sin significado me están mostrando el mundo que no tiene significado. Mis pensamientos sin significado están instalándome en este estado que no es real. Y entonces ahí me calmo y dejo de preocuparme. ¿Sí? Es como una forma de sonreír eso que me pasa. Así que, bueno, eso es como para profundizar un poquito de lo que habíamos estado habiendo ayer de la fórmula de la salvación. Y también, bueno, agradecer los mensajitos que recibí. Me escribieron varios compañeritos por privado diciéndome que la charla de ayer fue beneficiosa, que ayudó a tomar decisiones algunos me ayudó a tomar la decisión de poder ir a un médico de que no sentir culpa porque voy a ver un médico. Recuerden que el cuerpo es como un coche, ¿sí? Y cuando el coche se me rompe yo no le hago reiki al coche. Le puedo hacer reiki al coche, pero si se me rompió el monstruo llévalo al mecánico que le taque la tapa, le cepille, le ponga la bujía. No sé qué falta. Hacéle reiki. ¿No? Mirálo con amor. Pero llévalo al mecánico, a la gomería. Si te pinchó la rueda aténdelo ahí y listo. ¿No? Utilizándolo. No hay problema. Con todo el amor del mundo. Pero es eso. El cuerpo es como un coche. Es un vehículo. No es quién somos. Entonces, si le damos demasiado valor le estamos haciendo especial. Creemos ser un cuerpo. ¿Sí? Eso es un error. Por eso que el ego espiritual es complicadito. Es bien complejito. Ya lo vamos a hablar sobre eso porque es bien complejo. Y en ese audio también de Ken que puso Carmen que tengo acá en el chat lo voy a ver para decirle el nombre de una pregunta que le hacen en un taller. También hace mención de aquellos estudiantes del curso de milagros que se hacen llamar maestros o psicoterapeutas del curso. Está titulado ¿Por qué me siento peor? Dice en las cosas que empeoran cuando estudio el curso. Bueno, es eso. Y en esa en esa charla también en esa respuesta Ken habla sobre aquellos que estudiantes que nos hacemos llamar que lo he visto también ¿no? Terapeutas del curso de milagros o psicoterapia del curso de milagros y no hay entrenamiento ni preparación para alguien que realmente necesite un acompañamiento. Entonces así como tenemos un coche que hay que llevarlo al mecánico el físico también hay un cuerpo psicológico y también necesita tratamiento de un especialista. No es cualquiera que se pueda hacer a tratar porque eso es peligroso. Entonces somos estudiantes todos. Chicos seamos eso seamos estudiantes del curso no nos pongamos título que ¿sí? Maestro de Dios significa que sos un estudiante del curso. ¿sí? Querés trabajar de forma terapéutica formate formate en una carrera hace algo con todo el respeto ¿sí? O sea esto es importante ponerlo bien con los pies en la tierra ¿sí? Un estudiante del curso de milagros es cirujano y otro estudiante del curso de milagros no es cirujano pero es maestro de Dios me dice bueno yo te voy a curar con la mente y vos necesitas una cirugía y yo te diría andar cirujano a que te haga lo que tiene que hacerte y no a esperar cosas raras ¿no? Entonces cada cosa en su lugar entonces eso y la parte de salud mental es lo mismo o en la parte emocional entonces ir con personas que están preparadas el curso es un curso para despertarnos pero a veces requerimos ayuda porque hay situaciones muy dolorosas muy traumáticas que no se pueden hacer sin ayuda entonces yo puedo ir a ver a un profesional que me ayude y que además sea estudiante de curso de milagros puede ser ¿sí? pero me ayuda a transitar una situación que de otro modo no podía y aún así yo aplico el perdón a la situación pues ya es más liviano ¿sí? o si tengo dolor de muela terrible me voy al dentista me saco la muela y sin el dolor que me está pulsando así y puedo perdonar más fácil que está con el dolor más difícil concentrarme en el perdón entonces atiendo lo que me hace falta el dolor físico el dolor emocional dolor psicológico busco ayuda donde necesito y además sigo perdonando recuerda que este es un camino que va es un estudio que va para toda nuestra vida entonces por eso me gusta tanto Ken ¿sí? en ese sentido de cómo aterrizan las cosas creo que voy a hacer un paréntesis acá pero después lo quiero mostrar con PowerPoint hay un temita dentro de la el curso es un camino muy personalizado el mismo curso lo explica lo dice este curso es muy personal no hay una manera de hacerlo y cada uno de nosotros tiene un currículo específico de estudio algunos vamos a empezar por el libro de ejercicios otros por el texto otros por el manual otros lo vamos a hacer en un año como aparentemente llevaría otros nos va a llevar un poco más de tiempo como en mi caso otros vamos a hacerlo varias veces no lo sabemos pero no hay una manera de hacer el curso entonces cada maestro de Dios tiene su propio curso como ven en el curso lo subraya y en este en lo que me tocó como experiencia yo conocí el año siendo muy joven en el curso de milagros porque era lo que había estado buscando toda mi vida pero no sabía hasta que lo encontré dije esto es lo que yo buscaba la perla de gran pez muy estudiado de la biblia fue siempre me gustó mucho tenía mucha contradicción en ese libro le decía Jesús a esto le falta algo hasta que me mandan al curso y dije claro esto le falta algo y ahí lo enganché y me sumergí de lleno en este mundo de los milagros de estos pensamientos realmente lo que el curso decía para mí era absolutamente verdadero absolutamente cierto y absolutamente dejé de pensar como una persona y empecé a pensar como Cristo literalmente ya no pensaba como Sergio solo pensaba esto y lo único que quería era esto quería la verdad y quería la verdad y no quería nada más había renunciado a todo lo que yo hacía en el planeta pero no es porque lo dejé por el curso sino que todo fue decayéndose mi banda de rock mi pareja la madre de mi hija mi trabajo todo lo que hacía todo fue como fracasando cayendo era como un desastre y lo único y lo único que estaba bueno y me sostenía era esto y me alegraba porque el mundo no era real y decía qué bueno y que ya sé que es una ilusión y no pasa nada y no me puede herir entonces dije bueno quiero la verdad y bueno y finalmente el desearlo de corazón el ser un solo sentir cuando hablamos en la honestidad en el curso de milagros cuando Jesús te dice ser un solo sentir es que soy íntegro que lo que pienso lo que siento y lo que hago es una sola cosa no pienso una cosa siento otra hago otra no pienso lo que siento y lo que hago y no solamente eso sino que ningún pensamiento contradice a otro y aunque tengamos un segundo de eso y cuando tenemos eso realmente este curso te hace experimentar la verdad es algo que no se puede hablar no se puede explicar simplemente es algo que ocurre es algo que te convence absolutamente que este mundo es una ilusión te muestra donde estamos es la eternidad no es este lugar y cuando lo vivimos es así y esa experiencia la tuve a los 90 días más o menos de hacer el curso no me llevó mucho tiempo porque fue una entrega absoluta yo lo que quería hacer era esto de corazón no me costó nada hacer este curso al principio quería esto y nada más y no solamente bueno tuve muchísimas cosas que ya vamos a compartir muchísimas experiencias que no son de acá y yo no conocí a nadie que hiciera este curso a nadie este curso había ido una de mis hermanas a España mira aquí lo conocí para España y le habían regalado este curso a ella ella vino para acá para Argentina yo no estoy en Uruguay pero fue para Argentina y me decía que este libro era una canalización del Espíritu Santo yo solamente con escuchar la palabra canalización salía corriendo para el otro lado las cosas raras no me gustan ninguna cosa de esas raras y en ese momento yo estaba leyendo libros de autoayuda me acuerdo antes ya de curso estaba esto de astrología y ufología porque había visto ovnis y cosas y había visto me pasaba de todo de chico había entidades pasaban cosas raras y no encontraba explicaciones entonces buscando qué hay más allá de esto cuál es la verdad y entonces bueno mi hermana me trae bueno ah Luisa Gey Luisa Gey fue en uno de los libros Luisa Gey dice la primera frase que escucho esto ya lo he compartido como dice el libro Curso de Milagros en un audio que estaba escuchando de ella traducido qué preferís tener la razón o ser feliz y dije ah libro gordo si sé que tiene mi hermana y que Luisa Gey me diga eso ya lo quiero ver entonces me fui para la casa y le dije che me prestas el libro gordo ese tuyo y me dijo está abajo en la mesa late bueno me fui para abajo en la mesa late le agarré y lo gordo este y no lo podía creer no podía creer qué es lo que estaba en mis manos y qué es lo que buscaba toda mi vida lo tenía que ir Jesús me estaba hablando directamente así fue mi encuentro con este curso y obviamente me llevó a las experiencias como lo estaba grabando recién porque estoy poniendo esto de relieve porque después con el tiempo más o menos al año y medio dos años empecé a conocer estudiantes del curso y no habían tenido experiencias de revelación de hecho no entendían el curso no entendían el mensaje y me parecía muy extraño y una de las secciones muy importantes para mí fue la corrección del error del capítulo 9 la sección 3 donde Jesús nos dice básicamente que la corrección única es en tu mente y que solo puedes mirar a tus hermanos con amor y que todos tienen razón porque son tus hermanos y eso es suficiente y entonces a ver otras interpretaciones del curso yo me sentía pero no les puedo decir nada porque no les puedo corregir porque esa es la corrección que el ego hace che lo estás entendiendo mal che lo estás haciendo mal eso es lo que el ego hace no los estudiantes del curso nosotros no nos hacemos eso por eso ayer nuestro amigo Alfredo Pepe contaba que estuvimos dos años como amigos y yo nunca le hablé del curso porque este es un camino que respeto y quiero mucho y no es para evangelizar a nadie y he estado con muchos estudiantes que me hablaban del curso y a veces hace todo menos el curso entonces lo que necesitamos hacer es hacer el curso que es pasar por alto lo que no tiene sentido porque es para unirnos no para separarnos y hacer sectas con el curso porque se han hecho sectas del curso de hecho estuve en una de ellas les voy a contar también eso bien entonces acá venía Ken y por eso después quería mostrarles referencias de los libros de Ken Wagner les voy a explicar que durante los años él empezó a enseñar en los años 70 con Helen y en los años 80 y dentro de los primeros libros de Ken él siempre hace énfasis en el perdón pero no hablaba bien de la revelación no hablaba era como que el curso no era para tener experiencias que el curso solo era para perdonar y que no era para tener revelaciones y a mí eso la verdad no estaba de acuerdo con Ken y no me gustaba mucho Ken por eso porque era como dije bueno este hombre no ha tenido ninguna experiencia porque habla de esto que es tan sorprendentemente sublime e inexplicable y que el curso te lo dice al principio una experiencia universal no solo es posible sino necesaria ¿cómo le vas a quitar a esto tan importante que te da vuelta a la vida importancia? y todo el curso te dice en las lecciones avanzadas desde la 100 hacia adelante sobre la felicidad sobre el ser para que tengas una experiencia de tu ser y te va a preparar con todo el tiempo y es tan contradictorio lo que está diciendo no le da bolilla y yo chocaba obviamente no lo conozco nunca lo vi nunca pero no estaba de acuerdo en todo lo que enseñaba me pensaba genial pero ahí teníamos como un ruidito me hacía Ken entonces dije bueno listo y había muchas facetas del curso después había otros hermanos que eran esta secta y se le dice secta a mí me dolió cuando lo escuché porque había muchas personas sinceras ahí y ahí es donde les puedo asegurar que se despertaba un poder psíquico enorme por eso que les puedo diferenciar lo que es el poder psíquico qué es lo que ocurre qué es lo que podemos hacer que es impresionante literalmente impresionante y qué es lo espiritual vamos a poner la diferencia entre lo psíquico y lo espiritual en un ratito vamos a hablar pero después vamos a dar una charla sobre esto porque es muy importante hacerla la charla para que quede todo bien clarito que es una cosa que es otra entonces bueno ahí como lo tenía quien como alguien piola que salía del curso pero no me mataba quien ahí por ahí y como el curso se enseña a sí mismo no necesitas más nada que el libro o sea por lo menos así lo hice yo lo hice con ningún grupo nunca todos venían de grupos igual de qué grupo venían no sé ninguno yo me compré el curso y le hice coges un no sé más qué grupo no entendía eso de los grupos porque fue la forma en que me tocó hacerlo es todo ni mejor ni peor fue esa forma y después conocí por primera vez a alguien en persona porque conocía por internet y en persona una argentina que vivía en Wisconsin que es un lugar que no sé si existe todavía que era una academia una academia de un curso de bilagos y yo había contado porque me sentía el único estudiante del planeta mi hermana le habían regalado el libro pero ella no lo estudiaba ella ha estudiado otras cosas el libro me lo compré el mío y ahí arranqué y seguí hasta ahora sigo aprendiendo entonces ella me dice sé por todo lo que está pasando porque le había contado todas las experiencias que había tenido se movían las paredes como la película que había escuchado o sea cosas muy sorprendentes literalmente poder escuchar a Jesús o sea aquí le cuento se me van a meter en un chaleco las cosas que se las voy a decir y que parece que sos muy especial no no nos volvemos más naturales de esto vamos a hablar después no se preocupen pero era lo que necesitaba porque no había nadie a mi alrededor entonces necesitaba estar convencido por la experiencia no por lo que decía el libro sino por la experiencia misma de que esto era cierto entonces encontré esta mujer que me decía sé por lo que está pasando y sé exactamente lo que es porque también había tenido las mismas experiencias entonces dije bueno en fin ella me nos conocimos por no había todos estos medios ahora solo había los e-mail los e-mail mi e-mail me acuerdo se llamaba unicidad2000 arroba yahoo creo que era o unas cosas así no sé si se inscrito todavía este y entonces ella me presentó todos estos facilitadores que decía que no lo entendían el curso entonces dije bueno cuando ella vino como dos años después le dije lo voy a ir a ver para conocerla para ver qué onda para conocernos en persona y la verdad que me fascinó cuando la escuché hablar porque porque lo vivía el curso lo vibraba lo sentía dije por fin alguien lo entiende dije qué bueno alguien que entiende esto realmente y y bueno fue un encuentro muy sorprenderte me sorprendieron dos cosas primero se le acercaron dos personas a saludarla y ella les dijo a estas personas no me toquen dije hermosa pero está loca porque cuando alguien se le quiso acercar lo sacó corriendo y dije bueno está yo la saludo de lejos por las dudas y entonces le dije bueno hola cómo estás soy Sergio unicidad 2000 le digo cámara 5 y ahí nos miramos y fue impresionante lo que nos pasó o sea fue un encuentro realmente más allá del cuerpo no puedo explicarlo pero somos mucho más realmente cuando nos entrenamos el problema que en ese lugar había este especialismo había había un especialismo yo después de experimentar eso entré como en esa como en esa línea del curso ¿no? donde era muy fenomenológica donde ocurrían cosas muy locas muy locas que ya les voy a compartir en algún momento pero tiene que ver todo con el poder psíquico yo solo lo entendía porque realmente era raro ¿no? lo que pasaba pero yo podía saber lo que estaba pasando a alguien que estaba a muchos metros de distancia sabía lo que le pasaba sin siquiera hablarnos sabía lo que le estaba pasando y no era lo único que le pasaba entonces habíamos unos cuantos si digamos como ellos le llamaban hermanos poderosos ¿no? como que estaban como muy conectados ¿no? entonces eso un poquito te va nublando porque en esa en esa línea del curso se hacían llamar maestros ellos y para mí el único maestro siempre fue Jesús y ningún otro y el resto siempre lo vi como un igual entonces ellos tenían la función de como compartir como estamos haciendo nosotros pero ellos se hacían llamar maestros por eso que es todo un tema porque viendo eso y entendiendo he visto las metidas de pata de estos maestros entre comillas que le decían a personas que se separaran de sus parejas yo no podía creer que escuchaba que dijeran eso ojo que hay psicólogos que hacen lo mismo nunca dejemos que nadie nos diga qué hacer nunca nadie sin escuchar acá adentro nuestro bien entonces bueno en este en este lugar de algunos años y en el 2000 estoy hablando del 2000 al 2003 2006 más o menos 2006 fue que me llegó o llegó a Argentina el por primera vez el libro de la desaparición del universo de Ari Renato y entonces compré porque me habían dicho que estaba bueno y la que la traducieron a una amiga que se llama Patricia Besada que ya escribió varios libros que también es otra línea del curso o tenía más la línea de Ken y escribió este libro bueno ya todos conocemos la desaparición la desaparición del universo y flasheé porque dije qué bueno esto y qué contento que me pone que venga de la línea de Ken que no habían entendido nada o que no le daban bolilla a la revelación porque Arteripursa hacen mucho hincapié no en ese libro pero los que vieran de que es muy importante la experiencia de la verdad que es muy importante la revelación y es muy importante eso dije qué bueno esto que esté esto es como que me gustó no es como que me emparejé sin embargo bueno como conté ayer me mareé entre todas las cosas que estudié esto y el otro y se me hice una merengue que terminé haciendo cualquier cosa menos el curso de milagros entonces una de las líneas miren todo lo que dije para decir lo que voy a decir ahora que una de las líneas una de las alineaciones que tuve durante esos tres días que estuve durmiendo gracias a mi madre cuando yo creí que ya no podía aprender más este curso fue que eh eh no solamente ir a la fórmula de la salvación que compartimos ayer sino que me llegó un audiolibro estos de Ken ¿no? de la nada porque yo no consumía y era el que necesitaba escuchar porque desde en ese momento que yo creo que vuelvo acá como una reconciliación fue y de ahí no me moví más por eso que siempre hacemos mucho hincapié cuando teníamos un curso de milagros acá en el faro que estamos en la en la línea de la escuela de Ken Wagnig ¿no? pies en la tierra Ken Wagnig ¿no? y Gary Renard que para mis manos en el cielo ¿eh? es como las dos líneas ¿no? ambas cosas por eso que trabajamos con ellos para no perdernos y creo que eso es lo más maravilloso ahora volviendo al tema de Ken en los años 80 cuando Ken comenzó a enseñar él no había tenido experiencias de este tipo ni cosas raras sino que él era amigo de Helen y lo más cercano que sentían las experiencias de Helen ¿no? entonces los libros de Ken ninguneaba la revelación o las experiencias era como que no por eso que no no me gustaba al principio o esas no me apegaba con eso ¿no? pero después Ken ¿qué pasó? conoció a Gary Renard estuvo en contacto con Alcena que es la reencarnación no sé si sabían esto pero se los podemos compartir en el chat es la reencarnación de Helen Jackman Helen Jackman está de vuelta acá se llama Alcena y tiene 23 años y está estudiando psiquiatría creo en Estados Unidos y vino a aprender el curso porque cuando Helen fue Helen el cuerpo de Helen vino a dar luz como la Virgen María del curso sería ¿no? María José Helen y Bill ¿no? era el curso no aprendió ni fue ejemplo vivo de eso Ken habla mucho de por qué fue así pues si quieren lo comentamos en el chat y ahora ella está otra vez acá entonces Ken tuvo todas esas experiencias de encontrarse con Helen de conocerla de sacarse fotos porque niña se acordaba de todo y ahora tiene 23 años encontrarse con Gary y darle el ok a todo esto ¿no? es como que dije bueno hubo como un gran cambio ¿sí? hace poco también me enteré algo de Freud lo nombro porque me llamó mucho la atención que él acuñera el término alma cuando él no hablaba de eso pero en el último libro de Freud o de uno de los últimos que encontré hace poquito habla de ese término y me sorprendió mucho entonces él eso ¿no? la psicología la palabra psique es una palabra griega que significa alma y la psicología es una ciencia sin alma sin embargo Freud al último momento al último acuñó esa palabra mira qué bueno casi nadie lo sabe porque eso no lo enseña entonces Ken también hacia el final empezó a tener todo este tipo de experiencias me imagino que hubiera tenido todas las experiencias porque se iluminó entonces no es importante la experiencia de revelación pero no hay que quitar la importancia tampoco ese era el tema y una de mis alineaciones fue Ken por eso que acá usamos Ken Ken Wagner para no perdernos y bueno yo quería compartir esto porque tenía mis entredichos con él por estas razones porque claro el curso él no necesitaba eso él entendía todo y yo lo entendí por la experiencia la experiencia fue lo que me hizo entender el curso o vivirlo entonces fue diferente y para cada uno de nosotros va a ser diferente y ya no es necesario ninguna otra cosa pero no sé lo compartí ahora hoy bien entonces por eso creo que es un gran camino es un largo camino después lo de la secta ah en el libro de Gary creo que en uno de los capítulos él habla del maestro de maestros Master Teacher que es el maestro de todos estos chicos que venían de Wisconsin que para mí todos me decían vos eres uno de los nuestros eres uno de los nuestros eres como nosotros y sí claro somos todos hermanos estudiantes pero había todo un grupete que era como que los adoraban como idolatría y todo eso y también algunos querían hacer eso conmigo y digamos que a mí eso no me interesa por eso que habíamos compartido la película Kumare ¿se acuerdan? el falso gurú y a algunos muchos les gusta ser adulado ¿no? o me gusta decir soy un maestro místico del curso yo conocí a algunos que tenían esto eran maestros que venían de otro país Colombia no sé qué y ahí viene el maestro entonces le abro una habitación especial ¿no? y no hacían nada no tomaban responsabilidad porque ¿qué hago? me escondo atrás de las páginas del libro no voy a trabajar me escondo atrás de las páginas del libro y no arreglo de los temas con mis hijos ¿verdad? y entonces en vez de usar esto que es práctico para mi vida me oculto atrás de esto en vez de hacer algo con los pies en la tierra hago todo lo contrario uso el curso para escaparme de la realidad no tiene sentido eso el curso no es para eso el curso es para estar con los pies en la tierra para tener responsabilidad y no se puede aprender este curso si no tiene los pies en la tierra pies en la tierra manos en el cielo eso sí ambas cosas entonces hay que hacerse cargo de la vida y por eso que este curso es para todos o sea que muchos de mis hermanos y a todos nuestros hermanos tenemos que mirarlos con muchísimo amor porque como dice Jesús a quienes no están listos más que para una sonrisa sería muy arrogante nuestra parte ir a decirles no porque este curso el curso no significa nada porque es una ilusión como cualquiera solo que es una ilusión que termina con las ilusiones es un camino más y no es la verdad del curso solo apunta hacia la verdad la verdad se va a manifestar por sí mismo entonces no nos fanatizamos con el curso no nos volvemos tontos esta era la parte que en la secta de la que hablaba Gary y de la que yo formaba parte a mí me molestó mucho escuchar la palabra secta pero todo lo que decía Gary era maravilloso pero eso era un capítulo donde él decía que era secta que era maestro de maestros y ahí fue cuando Artin y Pursa les hizo decir a Gary que solo se le aparecían a él y a nadie más porque Master Teacher decía que también se le habían aparecido a él no sé qué más vos sabía ahí pero había mucho lío mucho especialismo yo no podía leer lo que pasaba a nivel psíquico había una especie de lo más parecido que te puedo explicar es como hay un dibujito de Ang el avatar que se te pone como una cosa como una conexión tenés impresionante la mente está como en blanco pero a la vez está llena de información o no sé cómo explicarlo porque no lo sé pero sí sabíamos cosas sí pasaban cosas pero eso tenía que ver todo con lo psíquico terminado esos estados que a veces eran demasiado fuertes lo que pasaba es que se criticaban unos a otros yo no podía entender eso porque este no sé qué se sacaban el cuero es como que incoherencia eso no lo entendía eso es lo que me confundía porque eran tan potentes eso y a la vez después eran todos sacarse el cuero era como no sé cómo se dice hablar mal del otro detrás por detrás como un chisme y eso ¿cómo vamos a hacer eso? que somos estudiantes del curso no lo entendía y había mucho ese puterío se dice en la Argentina de la secta esto está loco y bueno yo nunca tuve pelos en la lengua entonces por mi godo era como no me gustaban las estupideces que alguien venía con el olor de cigarrillo y venía uno y se hacía el santurrón y decía no puedes entrar con ese olor de cigarrillo acá porque no sé qué pero pará no estamos en una iglesia o sea ¿qué te pasa? ir a retar a alguien como si fuera algo moral no sé cosas tontas el curso gracias que no le interesa nada es un curso realmente ingrata y entonces eso hace que salgas de ahí porque el curso sigue siendo coherente la estupidez y el disparate siempre están a la orden del día en todos lados en todos lados entonces tenemos que tener cuidado nosotros de no entrar en eso en nuestra propia mente o sea ser amoroso con todos este curso es para ser amoroso no para juzgar y algo también que compartimos el otro día en el chat fue una charla sobre Dios piensa de otra manera donde Ken habla de esto también porque claro obviamente estaría haciendo referencia de que el curso enseña lo que enseña y por ejemplo en esta secta en la que estuve y en otras u otras organizaciones del curso enseñan otra cosa y entonces no hay que juzgarla decía como que bueno si interpretan el curso de otra manera y lo quieren enseñar de otra manera ya no es un curso milagro y es otra cosa pero nosotros no juzgamos esa otra cosa nosotros nos pasimos al camino que necesitamos recorrer y lo seguimos de corazón de la mejor manera les comparto esto que es importante para que vean que necesitamos tener bien los pies en la tierra y estudiar y no dejarnos engañar siempre vamos a ver cuando algo está bien o no y si yo estoy desvariando acá de este lado también se van a dar cuenta entonces siempre ten atento a este chico hasta acá lo voy a seguir o hasta acá lo voy a escuchar no ustedes sigan su propio camino bueno nada eso salió así espontánea la charla quería algo más aclarar me habían dicho ayer y después vamos a ver ahora vamos a compartir todos juntos algo más en relación a los poderes psíquicos y espirituales porque yo ayer dije que caminar por el agua no es algo espiritual y sanar a los enfermos no es algo espiritual sino que es psíquico y es así literalmente es algo psíquico ahora qué es lo que hace que algo sea espiritual lo que lo que hace que algo sea espiritual es el propósito detrás entonces puede ser espiritual hacer una torta no tiene nada que con curar una enferma una síntoma pero hacer una torta puede ser algo espiritual porque el propósito de la torta es unirnos te llevo esa torta con todo mi amor por amor a nuestro encuentro al verte ¿sí? o si la estoy vendiendo le pongo los mejores ingredientes y la voy a dar a un precio que sea el que tiene para no arrancarle la cabeza al otro ¿no? ni es eso o sea eso se convierte en espiritual es lo que está detrás el propósito de unión por ahí yo quiero sanar a un enfermo pero tengo mucho ego yo los voy a sanar porque yo tengo un poder que yo soy no sé qué y acá en Uruguay hay un chico así que tiene eso que es maravilloso lo que él hace pero necesita orientación porque él está bastante perdido en ese sentido él cree que tiene algo que los demás no tenemos ¿sí? que nos hemos olvidado probablemente tener un poder psíquico o el poder de sanar a algo o hacer algo es como los que tienen el poder de tocar no sé un instrumento hay personas que son musicales yo soy musical yo agarro cualquier cosa y hago música con lo que bebés sin estudiar música lo traje naturalmente o facilidad para hablar ¿no? y hay personas que tienen facilidad para bailar y otros tienen facilidad para para cocinar y otros tienen facilidad para ver fantasmas bien es un algo que te tocó es un don unos son más físicos y otros son más metafísicos pero no es espiritual ver fantasmas porque los fantasmas o las almas son entidades son cuerpos separados también no hay espiritismo eso y tengo desarrollada una mediunidad pero eso no me va a llevar al cielo no me lleva a casa es más de lo mismo ya lo hemos visto no sé si lo vimos en esta pero ya lo vamos a ver los astrales cómo funciona este lado del universo el lado físico y cómo sale metafísico pero son las dos caras de la misma moneda del universo ilusorio no es importante y si yo camino por el agua o me teletransporto o transporte mental como en un extraterrestre ellos hacen eso no me hace espiritual hace que tengo más desarrollado mis dones psíquicos y puedo manejar con mi mente así como manejo la mano y agarro el teléfono bueno me voy a usar la mano solamente y muevo el teléfono con la mente pero eso no es espiritual y bueno voy a caminar por la playa o camino por el agua y eso no es espiritual pero en el caso de Jesús sí lo fue porque el propósito de él era mostrar algo era mostrar que su enseñanza era verdadera no mírenme síganme a mí o qué sé yo y cuando él hablaba así estaba referenciándose al ser que somos no a la forma de ser sino a la esencia del ser la forma de ser no es importante nosotros el ego nos hace poner mucho hincapié en la forma de ser y no importa cambiar la forma de ser porque la forma es lo que menos importa lo importante es la esencia del ser que es quién somos en realidad entonces Jesús estaba mostrando esto eso es el propósito fue lo esencial fue lo espiritual por eso ocurrió ¿sí? por eso que hay personas que ahí está la diferencia aunque yo pueda sanar a alguien a algo tal vez eso no significa nada si no hay amor detrás en lo que estoy haciendo por eso con los principios a los primeros Jesús dice cuando alguien trata de obrar milagros con la intención de atraer creyentes seguidores es que no ha entendido su propósito si yo estoy haciendo eso para atraer gente que me vea lo especial que soy y estamos al orden ¿sí? sobre esto habla Jesús en el capítulo 7 después lo vamos a ver vamos a ver en detalle esto y explicarlo pero para aclarar si lo que hizo Jesús de Caminar por el Agua fue espiritual porque su vida era espiritual su vida era el amor del espíritu la manifestación de ese amor todo lo que él hacía era así no solamente eso todo lo que él hacía el hablar y el charlar un ratito y el comer un pan con alguien tomar un mate no quiero ver no tomar un mate pero eso también era espiritual entonces espiritual es siempre que estamos parados en el amor eso es lo que es espiritual y esa es la diferencia entre lo que es psíquico y lo que es espiritual lo que es psíquico es lo mismo pero no hay amor detrás ¿sí? yo puedo cambiar por el amor pero no es sin amor y eso no es espiritual o tratar de imponerle las manos a alguien que se le sana el síntoma y digo ah viste le puse las manos y le sana el síntoma ¿no? y creo que soy yo quien lo hizo no, no fui yo y acá con esto termino una vez en esta secta me pasó que alguien necesitaba algo ayuda escuché y fui a interceder ahí pues lo sentí lo escuché no sé cómo explicarlo porque es algo que tenemos otros sentidos y simplemente fui a asistir la verdad que no le toqué nada del cuerpo solamente me puse como si fuera una especie de antena y sabía que estaba pasando algo ¿no? poné un poquito el pelito acá le tocaba así a la persona y después fuimos y me senté en esta 10 días después nos volvimos a ver y me dijo el otro día cuando me tocaste me sanaste los ojos una psicóloga y me dijo me cansé de los oculistas esto y el otro pero vos me viniste y me tocaste y me sanaste los ojos y yo le digo bueno la verdad me alegro que te haya te hayas mejorado de eso pero ahora entiendo lo que Jesús decía que las obras que hago no las hago yo sino que es el Padre a través de mí pues yo no tenía ni idea sabía que algo lindo estaba pasando o que estaba necesitando que me puse como a acompañarte pero yo no hice nada entonces fue el Padre a través de mí ahora entiendo lo que hizo decir y eso fue lo que ocurrió y me sorprendió y después mi ego dijo ah pero viste lo que hiciste ah pero si vos pudiste entonces después vas a poder no había sido yo entonces si puede pasar algo y bueno estamos aprendiendo de que a mí no van a pasar cosas por eso después me confundí y traté de usar mi mente pero de una forma egoísta o de una forma con miedo estaba parado en el miedo tratando de hacer algo que solo se puede hacer desde el amor ¿sí? desde el amor perfecto el amor perfecto estirpa el miedo y si hay miedo es que no haya amor perfecto y si hay una pizca de miedo el amor no puede hacer acto de presencia por eso que de nuevo en esto Jesús dice que ¿de acuerdo? estábamos hablando hace un rato de de los arquetipos ¿no? del arquetipo de luchador bueno es la forma y la identidad que tengo a veces la enfermedad también puedo creer que es una manera de castigo merecido aunque les parezca muy loco lo que estoy diciendo eso está arraigado muy fuertemente en nosotros porque si no no estaríamos acá aunque no crea en el en el Dios bíblico o en el hay culpa inconsciente y entonces aquel que es culpable tiene que pagar y eso ya está determinado por el ego entonces de algún modo en algún punto merezco el sufrimiento o también creo que voy a merecer si sufro un poquito más que esto lo explica en el manual este creo que como el ego se cree Dios ¿no? y nosotros nos identificamos con el ego también creemos usurpamos su poder y nos autocastigamos diciendo bueno yo mira Dios estoy sufriendo acá estoy pagando estoy espiando con mi sufrimiento así que cuando me muera no seas tan cruel ¿no? entonces prefiero sufrir bastante acá para que vos no seas más piadoso cuando yo me vaya para arriba porque yo me la pagué ya pagué y entonces yo prefiero esa misericordia de allá y bancármela acá ¿no? y si me curara no estaría espiando entonces no puedo curarme se dan cuenta hay mucha capa de cosas dentro de nosotros que no sabemos por qué es por eso que a veces como dice Jesús aunque aunque se haya alcanzado el estado de curación que es la mentalidad recta yo estoy en el estado de curación pero la curación no es posible por miedo por no merezco porque no creo porque eso no puede ser porque no es para mí qué sé yo la lista puede ser enorme aunque esté el estado de curación por eso que es importante entender que este es un curso en causas y no en efectos ¿por qué? porque el estado de curación es mental es nuestra mente la que se cura el curso de milagros no cura el cuerpo trasciende el cuerpo va más allá no importa lo que le pasa al cuerpo ¿está? entonces tenemos para hacer dos charlas muy importantes que es la curación falsa y la curación verdadera y tenemos una charla importante para diferenciar entre lo psíquico y lo espiritual y ¿por qué decimos esto? porque necesitamos ir a nuestra fuente vamos a tomar no me estoy inventando nada yo sino que lo que dice Jesús vamos a poner los textos y los vamos a leer juntos porque es muy rico es muy importante y entenderlo bien bueno a ver si algo más me quedó no como que me anoté un poquito para no para tener en cuenta ahí creo que no bueno pasó bastante rato creo que no sé ninguna vez pero ahora vamos a una hora como habla pibe bueno vamos a compartir un ratito entre todos a ver qué les parece si tienen los libros a mano a ver ¿quieren abrir el micrófono a ver un ratito cinco minutos a ver para compartir de lo que estuvimos hablando o de la charla de ayer si les quedó alguna duda o algo que quieran decir Mirna Mirna o perdiste el teléfono bien sí pero bien a ver a ver bien ¿alguien quiere decir algo? buenas tardes y gracias pero mi impaciencia me dice pídele por favor capítulo me repaso yo para ese miedo esa culpa y todo eso que me tiene atrapada ¿estás con miedo y con culpa ahora? sí siempre porque todo esto que has dicho me tiene pues pillada pillada mucha enfermedad mucho sufrimiento desde niño claro sí eso es algo que hemos elegido en otro nivel ¿no? nadie elige enfermarse en este nivel sino que eso tomamos cuando nosotros elegimos al ego que fue la individualidad o la sensación de separarnos de Dios la separación toma muchas manifestaciones entonces toma estas formas ¿sí? incluso Jesús nos explica que nosotros elegimos sufrir acá porque nos dice el ego que si nos agarra Dios nos va a hacer sufrir más todavía si te agarra Dios con lo impecado que vos te mandaste va a ser peor mejor vení acá a sufrir que va a ser menos doloroso aunque se sufre mucho pero va a ser menos que si te agarra el grandotece ¿sí? entonces lo que es importante es que no te sientas culpable si tenés síntomas si te enfermaste por algo si el cuerpo tiene enana no te sientas culpable por eso ¿sí? y el miedo no sé si te referís a que tenés temor o miedo de dejar de existir miedo de morirte no sé que es delicado pero lo mismo la culpa que el miedo casi siempre es de cada cosa que hago esto no lo has hecho bien esto podría ser de otra manera mira entonces pues ahí está el miedo está la culpa o miedo al otro no le va a gustar al otro es un miedo y una culpa continua en cada acto bien vos estás estás teniendo ayuda ¿tenés contención psicológica? sí suelo ir hace no mucho hice una regresión solo una regresión y vas y vas y antes he hecho así he hecho ir a psicólogo gestal he ido más a todos lados bien has pedido ayuda eso es muy importante y persiste la y persiste esta sensación de culpa sí yo creo que es lo que ahora mismo dentro de la impaciencia que como has visto deseando hablar y me he metido ahí corriendo pues además lo otro una impaciencia por sanar por salir de esto por ya está bien ¿no? como ya has pagado ya has hecho bien bueno lo que podemos usar tu impaciencia me parece genial que la tengas porque podemos hacer algo bueno con tu impaciencia ¿ves? tu impaciencia te permitió abrir el micrófono y eso es muy positivo porque ahora estamos hablando tiene un lado positivo ¿sí? o sea todas las cosas que nosotros utilizamos el ego las usa para hacernos daño pero el espíritu las usa para hacernos bien entonces vos decís bueno mi impaciencia bendita sea tu impaciencia que tu impaciencia permitió que hablas el micrófono mirá que buena mirá como nos sirve que es muy importante ¿ves? porque la estás usando para algo que Sergio esperen un poquito a ver Isabel viene Isabel viene al retiro de Madrid ah que bueno bueno vamos a trabajar mucho allá pero vamos a ver si podemos hacer algo acá ¿ves? entonces básicamente siempre que tenemos miedo y culpas porque estamos escuchando la voz o las voces en nuestra cabeza que son muchas ¿no? no podés no servís hiciste mal y eso es porque me falta conocerme y me falta autoestima ¿sí? esto que no no me sé querer tengo que aprender a quererme y acompañarme todos los días tengo que alimentarme de quererme un poquito más si yo hago algo mal para el otro lo que estoy pensando es que el otro no me va a querer y entonces eso me da una sensación de miedo y de abandono ¿sí? y ahí necesito necesitamos necesitas un acompañamiento lo que vamos a hacer porque el curso es una herramienta maravillosa pero es un camino de iluminación entonces vamos a usar otras otras herramientas más prácticas ahora para este momentito y después le vamos a aplicar al curso eso también ¿sabes? es como recrear a ver ¿vos tenés el libro del curso de milagros ¿sabes? sí lo tenés ¿vos empezaste a hacer los ejercicios? no le manejo muy poco le he trabajado muy poco claro por eso preguntaba dónde ir directamente a leerme capítulos para la curva bueno lo que es importante es que empieces a hacer los ejercicios porque lo que hace que vos esos miedos se te vayan es la práctica de los ejercicios empezar por ejercicios por ejemplo mira cerrá los ojos un momentito vamos a usarlo al curso eso que sea que sentís decíte a vos misma esto que estoy sintiendo no significa nada hay una manera diferente de ver esto que siento hay una manera diferente de ver al mundo y hay una manera diferente de ver a las personas que amo o a las personas que me preocupa pensá en alguna persona que esté preocupándote o afligiéndote y mientras la tenés en tu mente decirle hay otra manera de verte tengo otra manera de verte el Espíritu Santo me va a mostrar esa manera elijo verte a través de los ojos del amor y lo de mi miedo este miedo no es real la culpa que siento yo la misma la fabrico yo mismo quiero deshacerlo voy a pensar en Jesús se va la voz se va la voz casi no se te oye se fue la voz ¿te escuchan ahí? ahora sí bien regular regular Sergio ok se distorsiona bien entonces de nuevo estos pensamientos que tengo acerca de lo que me está pasando no significan nada yo mismo los he inventado y ahora los quiero deshacer y voy a poner en mi mente aquellas personas que me preocupan o me afligen y le voy a decir hay otra manera de verte estoy decidida a verte de otra manera la visión de Cristo me va a mostrar la verdad que hay en vos que hay en ti la visión de Cristo me va a mostrar esta situación tal como es y no como yo la estoy viendo puedo sentir paz en lugar de esto y comer esto de otra manera mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo que no tiene significado y esto no tiene por qué ser así estoy decidida a ver Dios es la luz en la que veo y voy a pensar en la persona que me preocupa me aflige y voy a decirle Dios es la luz en la que te veo Dios es la luz en la que me veo a mi hijo no soy víctima del mundo que veo porque lo he inventado ahora elijo verte como Dios te creo elijo verme como Dios me creo Espíritu Santo te ofrezco en este instante para que corrijas mi manera de mirar reflejo esto que siento yo misma inventé gracias gracias Gracias, me siento mejor Esto es todo Es práctica Como acabas de hacer Uso las ideas Que se me ofrecen en el libro Son ideas Del curso En vez de pensar solo Pienso estas ideas Son las de Jesús Son de tu mente verdadera Y van a traerme paz Inevitablemente Te vas a sentir muy bien Entonces Lo que necesito ver Es con Jesús A veces necesito ayuda Porque me urge mucho Genial Es buenísimo Que vengas al grupo Al retiro Que vamos a hacer Y vamos a practicar Este curso Pero es práctico ¿Ves? Es aplicar Las ideas Son ideas Que están en el libro de ejercicios Y en el texto Las lleno en el libro de ejercicios Perdón Gracias Isabel Gracias ¿Mejor? Mucho mejor Tengo muchas resistencias A entrar en el libro Gracias No te preocupes Vos sos más grande Decime Yo soy más grande Que mis resistencias Ah Yo soy más grande Que mis resistencias Claro que sí Claro que sí Porque sos como Dios Te creó Vos sos perfecta Tus resistencias No lo son El ego se aprueba de todo Menos se aprueba de Dios Dice Jesús Entonces mis resistencias Pueden ser muy resistentes Pero no son perfectas Vos sí sos perfecta Y en sos Gracias querida hermanita Esto se ayuda para todos Gracias a todos Gracias Gracias a vos Bien Les voy a contar Ya que estamos acá Y Isa Nos trajo la posibilidad De poder practicar esto juntos En este ratito Creo que Creo que Como se ha extendido esto Igual vamos a hacer Una pequeña práctica Pero se está yendo la hora Así que creo que por ahí Pero para que no se queden con ganas Vamos a hacer que lo hagan un ratito Vamos a La segunda vez que tuve la revelación La revelación es la experiencia de Dios No La primera vez La primera vez que tuve una revelación Fue un momento Que yo me sentía como un sabe Igual Entonces me di cuenta Utilizando la fórmula de la salvación De que este estado que estoy teniendo No existe Me sentía culpable Me sentía mal Sin plata Peleado con Con todo Me sentía Vamos a decirlo literal La mierda del universo Eso me sentía Y sintiéndome así Comencé Como hicimos recién con Isabel Pero no hice cinco minutos Hice dos horas De esto Dos horas Hice lo que necesitaba hacer Porque por eso es el curso Es altamente personalizado Porque cada uno de nosotros Va a necesitar algo Yo estuve durante dos horas Estaba con mi hermana Mirábamos una película En realidad Ella miraba la película Yo estaba mirando hacia adentro Los ojos miraban hacia afuera Pero mi mente miraba hacia adentro Y hacia adentro Mientras mi hermana me comentaba la película Yo no la estaba mirando No estaba mirando lo que me estaba pasando Que me sentía espantoso en el infierno La aplicación de estas ideas dentro de mí Esto no tiene por qué ser así Que es una sección Que te la recomiendo que la leas Ya que me pediste leer Isabel Capítulo 4 Sección 4 ¿Sí? Numerito romano Esto no tiene por qué ser así Que nos dice que vigilemos Y que nos mantenemos vigilantes Contra las tentaciones del ego Porque siempre el ego Nos va a tratar de hacer sentir culpables Es mal con miedo Y esto no tiene por qué ser así Entonces yo me repetía a mí mismo Que me sentía tan espantoso Que me decía a mí mismo Esto no tiene por qué ser así No tengo por qué sentirme así Porque estoy produciendo un estado Que no existe Solo el amor perfecto existe Y esto es un estado que no existe Entonces esto no tiene por qué ser así ¿Y a qué se debe? A mis pensamientos Mis pensamientos sin significado Me están mostrando un mundo Que no tiene significado Y así Cada idea de las que iba practicando Cada idea Y cada vez me iba sintiendo mejor Como le pasó a Isa No me quedé ahí Me iba sintiendo mejor Me iba sintiendo mejor Despejando mi mente Mis emociones Haciendo espacio No dejándome engañar por el ego Y entonces En un momento Me sentí mejor 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 Hasta que sentí Una paz tan grande Que tan tan feliz Así que del estado de infierno Pasé un estado de tanta alegría ¿No? Es como una paz interior enorme Y me acuerdo Que termina la película Que estábamos viendo Con mi hermana Y mi hermana Se va a acostar A sus hijos A dormir Y yo me voy a poner La pava En Uruguay La caldera En Argentina La pava Para tomar unos mates Entonces me sentía Muy liviano Muy lleno de paz Muy tranquilo Me di cuenta Que el curso Estaba funcionando Y me sentía Totalmente agradecido Totalmente agradecido Porque lo estuve Poniendo a prueba Y realmente Me sacó del infierno Y entonces Cuando mi hermana Pone una música Yo escuchaba rock and roll Que era Muy pelo largo Rockero Y pone una música Tipo esas de meditación Y escuché la música Y dije Mirando El techo de la cocina Pero más allá Para mí estaba Mi padre Dios La eternidad Y le dije Gracias padre Por esto Me abro a vos Me abro a la música Y en ese momento Dios Todo desapareció Todo No es publicado Simplemente O sea que Detrás del dolor Que tenemos Está la realidad Por eso que es importante Atravesar el miedo Este es un curso Que no es para decir Todos somos felices Y perfectos No Este es un curso Para darnos cuenta De todo el dolor Que tenemos Y traerlo a la luz La luz son estos pensamientos Que utilizamos recién Que mis pensamientos De separación De que no sirvo De que soy culpable No significan nada No presto atención a esto Porque me ha hecho daño Y no lo deseo Entonces vamos a practicar Busquen todos En sus libros Los que tengan el libro Porque vamos a hacer grupos Y seguramente va a haber Algún compañero De estudio Que no tiene libro Vamos a ir al libro De ejercicios Al primer repaso El primer repaso Que es la lección 51 Arranca ahí Y en este repaso Va a haber Unas ideas Que las vamos a repasar Juntos Así que Vamos a leer solamente Las primeras 10 ideas Las primeras 10 ideas Entonces Va a leer un compañero La lección 51 El párrafo 1 El párrafo 1 Que es el repaso De nada Lo que no significa nada La lección 1 Y la explicación De Jesús El párrafo 2 Después el párrafo 3 Y van a ir leyendo Entre todos Y después van a comentar Entonces un grupo Va a leer La lección 51 Otro grupo Va a leer La lección 52 Yo ahora les voy a ir diciendo Voy a entrar en los minigrupos Y les voy a decir La otra va a leer La lección 53 Y la van a comentar Y después volvemos Y hacemos el comentario acá ¿Se entendió? ¿Entendieron? Bien Entonces Libro de ejercicios Repaso Primer repaso Lección 51 Creo que son 5 Párrafos O sea Son 5 ideas Y ahora les voy a decir Cada quien Qué va a hacer ¿Está? Así que lo van a ir repasando Y acá por ejemplo ¿Por qué me acordé de esto? ¿Por qué? Escuchen esta idea Que es el repaso De la lección 50 De la lección 3 No entiendo nada De lo que veo Isabel No entiendo nada De lo que veo Cuando me siento así Dice ¿Cómo puedo entender Lo que veo Si lo he juzgado Erróneamente? Lo que veo Es la proyección De mis propios errores De pensamiento No entiendo Lo que veo Porque no es comprensible Escucha esto Qué importante Y no tiene sentido No entiendo Lo que veo Porque no es comprensible No tiene sentido Tratar de entenderlo Entonces no me pongo A entenderlo Ni entendible Simplemente me desentiendo Jesús no quiere Que entendamos el mundo Quiere que nos desentendamos De él No salimos de ahí ¿Sí? Bien No tiene sentido Tratar de entenderlo Pero Si tiene sentido Que me desprenda de ello Y dé cabida A lo que se puede ver Entender Y amar Entonces ¿Qué hago? Me desprendo De este miedo No tiene sentido Que lo entienda No No significa nada Me desprendo Tengo culpa No tiene sentido No tiene sentido Que lo entienda No lo tengo De entender Me desprendo Para darle cabida A lo que se puede entender Y amar Que es quien somos Que es ese amor Que sentimos detrás ¿Sí? Ahí es cuando Cobra sentido Y ahí es cuando Estas experiencias O este curso Te lleva a la experiencia A practicándolo Lo dice en su introducción Es usando las ideas Cómo cobrarán sentido Para ti Y lo que te demostrará Que son verdad No, esto no es un chamuyo Se practica Y se comprueba Haciéndolo ¿Sí? Entonces yo puedo tener Mucha resistencia Pero la resistencia Es chiquita Al lado de lo que soy Yo soy más grande Que mi resistencia Soy más grande Que mi miedo Soy más grande Que mi culo Porque yo soy perfecto Y soy real Y la culpa no lo es Pero yo sí lo soy A no ser que me quieran Identificar con el ego Y ahí estamos al horno ¿Sí? Pero no queremos eso Si no, no estaríamos cerca En esta reunión Bien Entonces ahora Yo voy a dejar de grabar Para los compañeros Que lo van a haber grabado después Si ustedes tienen ganas En su casa Lean ¿Sí? Que es muy importante Después que lo vamos a aplicar Porque tiene aplicaciones Muy prácticas Este curso es recontra práctico Yo les voy a dar de mi experiencia Lo que yo he Sacado jugo de acá Como mucho ¿No? Y todos podemos sacar Muchísimo jugo Entonces Vamos a A practicar estas ideas En casa En la lección 51 52 53 El de primer repaso Leerlo A ver si lo tienen por ahí Aunque no hayan hecho El libro de ejercicios No importa Es para tomar las ideas Que están Como Jugosas acá Como que se le saca jugo Jesús ahí Bien Entonces dejo de grabar Y volvemos Muy bien Entonces Estamos de vuelta De las salas Que estamos haciendo Los compañeros de estudio Entre nosotros Así que ahora Vamos a compartir Y Sol Y Sol Decía que tenía ganas De compartir La lección que Leyeron con los compañeros Adelante Sol Bien Bueno Agradezco Me tocó compartir Con Mirna De Uruguay Con Isabel De España Y nos tocó El repaso De la lección 51 De nada De lo que Nada de lo que veo Significa nada Le he dado Todo lo que veo Todo el significado Que tiene para mí No entiendo nada De lo que veo Estos pensamientos No significan nada Y nunca estoy disgustado Por la razón que creo Y comentando Con Mirna Y con Isabel Pues llegamos A la conclusión De que La forma como Hemos vivido La cultura La sociedad Nos ha llevado A tener como ya Una idea Bien significada Desde el punto De vista del ego Y que Estas lecciones Este curso De milagros Nos está llevando A darnos cuenta De 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 esa forma En que Se ha dado En esta Ilusión En este mundo Nuestra Nuestra Guía Y que Ahorita Es el momento De aplicar Desde el amor Desde la guía Del Espíritu Santo Desde Desde tu guía Sergio Desde ahí El El cambiar ¿No? El retomar Con Con amor Para Para nosotros Primero Y pues para todos Los hermanos ¿No? Compartir Bien Sol Muchas gracias Por lo que Nos compartís Y Sí Como acabas De decir O sea Estas ideas Nos ayudan A salir De la manera De la manera De pensar De nosotros Y utilizar La manera De pensar Del Espíritu Santo Que están Todos nosotros Todos nosotros Compartimos El maestro De Jesús Esto es lo más Maravilloso Que tiene Este curso Jesús dice La mente Que estaba En mí Que me enseñó Es la misma Que te va a enseñar A vos ¿Sí? Es la misma Es la misma mente Es el mismo maestro Es el amor Perfecto Que nos está enseñando Entonces El curso Nos ayuda a cortar El error De raíz Por eso que la lección Número uno Es tan importante ¿No? Que nada De lo que veo Significa nada No significa nada Si lo estoy viendo Sin el amor Perfecto Cada vez que estoy viendo Sin el amor Perfecto Pierdo el significado De las cosas Entonces necesito Darme cuenta De que cuando no Me siento contento Mi estado de ánimo Me lo dice Cualquier estado Que no sea de paz Y dicha No tiene significado Es un estado Fabricado del ego Un estado de separación Que se ve De muchas formas Entonces Con la primera idea Me recuerdo Nada de lo que veo Significa nada La segunda Lección Me recuerda De que le he dado A todo lo que veo Todo el significado Que tiene para mí Por eso que no significa nada Por eso no entiendo nada Me dice la tres Porque estoy mirando las cosas Sin tomar en cuenta La realidad Y la realidad es una La realidad es el amor Perfecto Nuestra eternidad Esa es la realidad Entonces Aprender a pensar Estos pensamientos Y Bueno Y sigue ¿No? Estos pensamientos No significan nada Son como las cosas que veo Y nunca estoy disgustado Por la razón que creo Siempre la razón es que El amor perfecto Lo perdí de vista No es porque Me dijeron algo Me hicieron algo No Eso es como el ego Lo ve Y el espíritu Lo dice No es así No es así No está pasando nada Porque es un sueño Eso es todo El perdón Significa que miro Más allá de la ilusión Ese es el perdón verdadero No nos dejamos Engañar Por la ilusión Por eso es que funciona ¿Sí? No es negar La realidad Es negar la negación De la verdad Lo que hacemos nosotros Esto vamos a Explicarlo de muchas maneras Porque a veces Hay Una confusión A creer que estamos Escapando de lo que nos pasa No Lo que estamos es Anulando los efectos Que el ego Nos hace tener De su interpretación Del asunto Entonces Dejamos que los pensamientos De Dios Transformen Los pensamientos La palabra Dios Es una palabra Un poco Que ha sido muy mal usada ¿No? Cuando el curso habla de Dios Está hablando De la De la perfección De lo que es completo De lo que es total No es una entidad Eso es lo importante Entender Es abstracción ¿Sí? Así que Bueno Genial que hayamos podido Compartir esto Sería buenísimo Que lo pudiéramos leer Todos juntos Esto en algún momento Nunca estoy degustado Por razón que creo Estoy leyendo acá El repaso de las 5 Porque estoy tratando De Constantemente De justificar Mis pensamientos Estoy tratando Constantemente De hacer que sean verdad Hago de todas las cosas Mis enemigos Mi enemigo De modo que Mi ira Esté justificada Y mis ataques Sean merecidos Como que estoy Constantemente Justificando Que tengo razón De sentirme así ¿Se acuerdan En una de las charlas Que tuvimos Que les puse el ejemplo De lo que me pasaba En el tren De que todo el mundo Me empujaba Y yo decía Ven como todo el mundo Me empuja Y como no me voy a sentir así Claro Porque yo No tenía el propósito De antemano fijado Estaba usando el tren Las personas Para hacerme daño Y el curso dice El ego Hace de todo el mundo Tu enemigo Acá lo dice En esta lección Lo acabamos de leer Recién Hago de todas las cosas Mi enemigo De toda la gente En el tren De mi pariente De mi madre De mi pareja Los hago mi enemigo De modo que Mi ira Esté justificada Y mis ataques Sean merecidos Te la tenía que dar Porque vos mereciste Y estoy tratando De justificar eso Pero eso Es lo que me mantiene igual No me he dado cuenta Del mal uso Que he hecho De todo lo que veo Asignando en ese papel Acá lo que estamos tratando Es de darnos cuenta Lo que inconscientemente Venimos haciendo Una y otra Y otra vez Repitiendo el mismo error De juzgar Y criticar Y sentirnos víctimas Basta de esto Este curso no es para eso Es un curso de liberación De eso He hecho esto Para defender un sistema De pensamiento Que me ha hecho daño Nosotros defendemos al ego Cuando hacemos esto Pero estamos reconociendo Como dice más abajo Y que ya no deseo Estoy dispuesto A abandonarlo Y solo con eso Se nos permite salir ¿Sí? Solo con que estemos dispuestos Solo es un deseo Solo con desear Salir de acá Lo hacemos Pero no es algo Que decimos de boca para afuera Por eso que es un compromiso Este curso no es teórico Es práctico Entonces cuando Estoy pasando Por un momento de infierno Y el infierno Es cada vez que no estoy En el cielo O sea No hay términos medios O estás en el cielo O estás en el infierno Ya está Así es para Jesús Así es para el curso ¿Sabes que no estoy en el cielo? Yo estoy en el infierno ¿Sí? Pasa que por ahí Estoy en un lugar Que quema menos ¿No? Pero estás en el infierno Es lo mismo ¿No? Entonces Este Lo que necesitas hacer Es hacer espacio Para estas ideas Y usarlas Y aplicarlas Y así es como Cobra el sentido Porque vas a ver Cómo Experimentamos paz De a poquito Si lo aplicamos Se va transformando Pero tengo que estar Dispuesto a saber De que estoy equivocado Y estoy equivocado Si sigo sosteniendo al ego Entonces Yo no quiero tener razón Quiero ser feliz Entonces Dejo de lado esto Y me pongo A utilizar las ideas Bueno Gracias Me fui por ahí Compartiendo ¿Ves? Ese curso es muy lindo Creo que vamos a tener Que hacer esto más seguido Porque Hay mucho para Compartir acá Vamos a cambiar el formato De esto Puedo hacerlo como Charlas diarias Vamos a ver Si le encontramos La vuelta Porque podemos hacer eso Y a mí me va a venir bien Para repasar un montón Bueno ¿Quién más quiere compartir? ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Te hablaste ahí? Ay sí Ahora Ya está Que A ver Yo he compartido El grupo Con Alfredo Y con Liliana La 5 de 3 Les tocó Exacto ¿Leo todos los encabezados? ¿O no hace falta? Lo que vos quieras Vale Mis pensamientos Sin significado Me muestran Un mundo Sin significado Estoy Disgustado Porque veo Un mundo Que no tiene significado Un mundo Un mundo Sin significado Engendra temor Dios No creó Un mundo Sin significado Mis pensamientos Son imágenes Que yo mismo He fabricado Ya sea Que no veía bien Vale Entonces A mí personalmente Le decía Alfredo Que Bueno Pues que me Me vino muy bien Escuchar ayer Lo que él contó Porque yo me sentí Muy identificada Con Eso que él contó Ayer Entonces Bueno Pues Lo recuerdo Un poco Resumiendo Bueno Pues básicamente Que estuvo Toda la semana Cabreado Vale Pero yo no estuve Una semana Yo estuve Dos semanas Cabreada Pero mucho más Que cabreada O sea Yo pasé Por todos los estados De ánimos Que puede haber En la escala Pues esos los tuve yo Y lo más fuerte De todo Es que él dijo Una cosa Que a mí también Me pasó Es que Él dijo Es que no Me apetecía Entregarlos Entonces A ver El ego Fue como que Me pegó Tan fuerte En el sentido De que Yo sabía Perfectamente Que no estaba Haciendo O a lo mejor Bueno A ver Tampoco he matado A nadie Entenderme Lo que pasa Que claro Como durante Los dos años Incluso antes Que yo estaba Haciendo el curso He podido tener Mis más y mis menos Como todo el mundo Y mis altebajos Emocionales Pero nunca me había Sentido así O sea El ego Me rugió Realmente Entonces Yo Escuché Esos rugidos En el oído Perfectamente Entonces Llegó un momento En el que Como os digo Bueno Pues me metí Un poco en ese juego Estaba muy enfadada Por una situación Que ha ocurrido En el país Así os lo digo Directamente Y por muchas más cosas Y entonces Lo hice muy real Yo sabía Que lo estaba haciendo real Lo sabía perfectamente Porque lo sé de sobra Pero No quería pararlo O sea También Aquí hay una cosa Que también quería explicar Y lo quería hablar contigo Y si viene bien Creo que también Ha sido sano En cierta manera Sacar Ciertas emociones Porque es como Que las he agotado ¿Vale? Entonces Yo no soy partidaria De meter las emociones Debajo de De la alfombra Realmente Tenía que agotar Toda esa rabia Esa ira Ese Los políticos Son unos hijos De su madre Etcétera Etcétera Y muchas más cosas ¿Vale? Es un ejemplo De todo lo que me ha pasado Pero llegó un punto Que es lo que estaba hablando Con Liliana y con Alfredo Que hemos leído aquí ¿Vale? Que justamente Pues todo lo Como decía Alfredo El Espíritu Santo Es un círculo Que aunque tú empieces aquí Con algo que aparentemente No tiene nada que ver Pero como es un círculo Te va a llevar A donde realmente Tú necesitas Entonces bueno Pues al leerlo Una parte que No recuerdo cuál es Llegó un momento En el que me recordó A que pegué Ese puñetazo en la mesa Y dije Ya vale Ya basta O sea Ya no lo quiero Seguir haciendo más real Yo creo que ya he agotado eso Ya he Todas esas emociones Que me han arrastrado Hacia un montón de tsunamis Ya no los quiero más ¿Vale? Pero evidentemente Fue justo Una cosa que tú has dicho Que es Que tú has dicho Evidentemente Que dice el Espíritu Santo Cuando realmente ya Decimos Se acabó Me rindo ¿Vale? Tú tienes que pedir Esa Tienes que ser consciente De esa rendición De ese puñetazo En la mesa De ya no quiero esto Entonces cuando tú Ya no quieres eso Pides esa ayuda Más consciente O inconsciente En el Espíritu Santo Que eso fue lo que me pasó Ayer en la charla tuya Porque bueno Yo te escribí luego Y te lo dije Dije Es que ni siquiera Me apetecía Estar delante De la pantalla Y lloré Me enfadé Reí Me sentí avergonzada Luego dije Que gilipollez Sentirme avergonzada Porque O sea Pasé por todos Los estados de ánimo Y de hecho Hoy no me pensaba Conectar Porque han venido Unos amigos Y tenía que estar Cenando con ellos Pero yo He dicho No Me quiero conectar Y Y así ha sido ¿Vale? El Espíritu Santo Ha hecho por ahí algo O yo misma Seguramente Y se ha cuadrado todo Para Para conectarme Entonces bueno Perdón porque Igual me he enrollado mucho Pero Estoy muy contenta Y os quiero agradecer A todos Porque todos Somos uno Bueno Muchas gracias Carmencita Me encantó verte hoy Carmen también Está Organizando Allá en Málaga Con Loli Para el retiro Que vamos a hacer En septiembre Así que me encanta Que estés ahí Así que bueno Y también le mandamos Un beso a las chicas Y a Meri Que también falta Que se asome por acá Sí Es verdad Bueno Me alegro de verte Y que Y que esté funcionando Este curso Sí Que nos esté sacudiendo Bueno Bien ahí Bueno Besote Bien ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? Bien Ok Entonces Nos vamos a ver En cualquier día De estos La verdad que Tendría ganas De compartir Y ponerme a leer Todo esto Puede ser hermoso Pero Háganlo ustedes Y fíjense Que cada idea Por ejemplo La que nombraba recién Carmen Mis pensamientos Sin significado Me están mostrando Un mundo Que no tiene Sin significado Solo con Esa idea Ese pensamiento Darme cuenta De que si estoy viendo Un mundo sin significado Es porque son Mis pensamientos Que no tienen significado Y ya solamente Con eso me tengo De dar cuenta De que hay otra Manera de mirar Las cosas Dice Dado que los pensamientos De que soy consciente No significan nada El mundo que los refleja No puede tener significado Esto es lo lógico Lo que da lugar A este mundo Es algo de mente Como lo es también El resultado de ello Lo que estoy viendo Como resultado Tiene que ver Con los pensamientos De mente Se escuchen Por acá Dice La realidad No es de mente Y yo tengo Pensamientos Reales Así como de mente O sea Yo tengo de los dos Se dan cuenta Que es una elección Yo tengo pensamientos Reales Así como de mente Y acá Me lo pone Bien clarito Por lo tanto Puedo ver el mundo real Si recurro A mis pensamientos Reales Como guía para ver Se dan cuenta Tenemos que elegirlo Es una decisión El sufrimiento Es una decisión Lo estamos eligiendo ¿Y por qué elegimos sufrir? Porque nos encanta El sufrir Porque nos encanta El ego Y al ego Le encanta sufrir Entonces Estamos muy adictos Nosotros a eso Por eso que tenemos Que cortarle a poquito Suavemente Y no tomarnos Tan en serio Esto Así que bueno Muy contento De compartir No sé que Hay algunas caritas Nuevas Que veo hoy Que me gustan Otras conociditas Y bueno No sé si alguien más Quiere decir algo Pero cada idea De estas Y estos repasos Son geniales Porque tienen Explicaciones Como un jugo Que Jesús Nos ofrece Que el Espíritu Santo Que tu mente Recta Que es lo mismo Esto procede De tu mente Recta Este curso Cuando nosotros Lo abrimos No es un libro Estamos teniendo acceso A nuestros pensamientos Reales Es una manera De acceder a esa parte De nuestra mente Que se olvidó Bueno Es un recordatorio A ver Cómo es que yo pienso En realidad Usar estos Y esto me lleva A otro lado Me lleva A estar en paz Pero tengo que aplicarlo Por eso es que es importante Hacer las lecciones No hay que entenderlas Hay que practicarlas Y después Las van a entender todas Al principio Hay que hacerlo Solo hacerlo El curso Si lo supiéramos No lo necesitaríamos Obviamente no podemos Practicar lo que ya sabemos Si lo practicamos Es porque no lo sabemos Entonces Simplemente Es practicar los ejercicios Y eso es lo que Nos va a llevar A la experiencia De tranquilidad A corto plazo Es paz Y No sé qué más Porque el límite No hay Para este curso Este curso Nos quiere llevar Mucho más allá De lo que ofrece Es como la escalera Al cielo Y nos quiere llevar Al cielo Pero este curso Es la escalerita Pero después Ya me hace más falta Bueno Nada más Les mando Un súper beso Entonces Nos estamos viendo Se hizo un poquito Más larga Pero bueno Queda cuando lo grabamos Porque media hora Que estuvieron solitos Eso no No lo van a ver Los compañeros Nos vemos la próxima En el chat Vamos a compartir Cuando Y Si hay preguntas Déjenlas en el chat Que es para estudiar Bueno Les mando un beso Anímense Sean amorosos No se apuren con el curso Si sienten que no es el momento No lo hagan Háganlo cuando sea el momento Porque no es amoroso Hacer el curso Si imponérmelo No Así que Si lo siento Lo hago Si lo siento Lo hago Si no No va a funcionar Porque Es una entrega El curso Yo tengo que entregarme A que quiero esto Quiero la sanación ¿Sí? Por eso que el curso dice También ya con esto Terminamos Que nadie cura a nadie ¿Sí? El curso de mirada Te ayuda si vos lo dejas Si no No te va a ayudar Si te lo impones Te va a hacer un sacrificio Ay tengo que hacer esto Con un sacrificio Y con sacrificio No te va a funcionar Va a funcionar Con un querer Con una rendición Como dijo Carmencita recién ¿No? Me rindo a esto Quiero esto Ya estoy harto de mí De mi respuesta De mi cabeza loca Quiero otra cosa Quiero otra sabiduría Que no es la mía ¿No? Pero que está en mí Entonces Sergio ¿Me das que lea una cosa Súper cortita? Sí, claro Es tú La absoluta Vale Vale Es la santidad De la curación Es el último Es en el canto De la oración Ya en la última página ¿Vale? Es muy corto Y dice Y recuerda esto Sea lo que fuere Que pienses Acerca de ti mismo Sea lo que fuere Que pienses Acerca del mundo Tu padre te necesita Y te seguirá llamando Hasta que por fin Regreses a él En paz Bien Gracias Gracias Besos Chao a todos Gracias Gracias Gracias